En la forma de mezclas y aleaciones, veamos algunos ejercicios de aleaciones. Tenemos aquí las fórmulas donde la ley es igual al peso de metal fino sobre peso total. La liga es peso de metal ordinario sobre peso total. Ley más liga es igual a 1. Y tenemos la ley expresada en quilates igual a quilates sobre 24. Tenemos aquí nuestro primer problema. Se tiene una medalla de oro en la que se han utilizado 15 gramos de oro puro y 5 gramos de cobre. Determinar la ley de aleación. En este caso tenemos el metal fino que es el oro puro y el metal ordinario que es el cobre. Entonces la ley es peso de metal fino que en este caso son los 15 gramos de oro puro sobre el peso total. 15 más 5 me da 20. 15 sobre 20 que simplificado me da 3 cuartos. Y divididos me da 0,75. Pero como esta ley la vamos a expresar con 3 decimales, le completamos el tercer decimal con la cifra 0. Y así obtenemos que la ley es 0,750. Tenemos aquí dos problemas sobre aleaciones. Nuestro primer problema nos dice que nos dan una barra de plata de 1,200 gramos. Es decir, el peso total es de 1,200. Y una ley de 0,650. Y nos piden la cantidad de plata pura, es decir, el peso del metal fino. Tenemos la ley 0,650 es igual a plata pura sobre 1,200. Luego el 1,200 que divide pasa a multiplicar al 0,650. Dándome un resultado de 780 gramos que sería la cantidad de plata pura. Tenemos en nuestro segundo problema una barra de plata de 1,800 gramos como peso total. Y una ley de 0,725. Y nos piden la cantidad de plata pura. Ahora, reemplazando en la fórmula, ley que es igual a 0,725 es igual a plata pura sobre 1,800. El 1,800 que está dividiendo pasa a multiplicar al 0,725 dándonos un resultado de 1,305 gramos que sería la cantidad de plata pura. Ahora, hay que mencionar que se considera como metal fino al oro y la plata, primando el oro sobre la plata. Y los demás metales considerados como metales ordinarios. Continuando con los problemas de aleaciones, se presentan aquí dos problemas más. Nuestro primer problema nos dice una imagen de oro de 30 kilogramos. Es decir, el peso total es 30. Y luego una ley de 0,950 cuando en realidad era de 0,650. Y nos piden hallar la cantidad de oro puro. Es decir, del metal fino que se tiene como error. Primero calculamos en cuánto consiste el error, restando 0,950 menos 0,650. Y nos da un error en la ley de 0,300. Ese 0,300 es igual a metal fino que en este caso es oro puro sobre los 30 kilogramos que es el peso total. Tenemos entonces el 30 que pasa a multiplicar al 0,300 y nos da 9 kilogramos de metal fino de oro puro. Y esa cantidad representa el error cometido en la ley. En nuestro segundo problema tenemos ahora un peso total de 50. Y una ley de 0,875 cuando en realidad era 0,725. Aplicamos el mismo procedimiento. Calculamos el error de 0,875 menos 0,725. La diferencia de ambas leyes y obtenemos 0,150. Luego ese 0,750 sería igual a la cantidad de metal fino, que en este caso es oro puro, sobre el total, siempre sobre el total. Que es 50, luego el 50 pasa a multiplicar al 0,150 y obtenemos un valor de 7,5 kilogramos que representa el error cometido. Aquí en esta parte nuestro primer problema nos dice que se tienen 50 kilogramos de plata, que es el peso total, con una ley de 0,800. 50 kilogramos de plata es peso total, dado que no especifica que es plata pura, por eso es peso total. Luego nos dice que añadimos 10 kilogramos de metal ordinario, con lo que pasaría a aumentar el peso total. Y nos preguntan por la nueva ley, tenemos entonces la ley 0,800 plata pura, sobre el total que es 50. El 50 pasa a multiplicar al 0,800 y nos da 40 kilogramos de plata pura. Ya tenemos el valor de la plata pura y entonces hallamos nuestra ley final. Que es igual a 40 kilogramos de plata pura, que es igual a 40 kilogramos de plata pura, sobre el nuevo total, que sería 60, 50 de inicial y 10 añadidos de metal ordinario. Y nos da 40 sobre 60, es decir 0,667. Bien, el metal ordinario se suma al total y no a la plata pura, por lo mismo que es metal ordinario. Y en el numerador solo se consigna lo que es plata pura. Y así lo comprobamos en nuestro segundo problema, que nos dicen 80 kilogramos de plata, con una ley de 0,900. Entonces resolvemos esa primera parte, 0,900 es plata pura sobre 80, el 80 pasa a multiplicar al 0,900 y me da una plata pura de 72 kilogramos como cantidad de plata pura. Añadimos, dice 20 kilogramos de metal ordinario, que pasa a sumar a 80, que es el total, dado que es el peso del metal anterior. Y así tenemos que nuestra nueva ley será metal fino, plata pura, que en este caso es 72 sobre 100, que representa los 80 más 20 y nos da una ley de 0,720. Veamos dos problemas más, nuestro primer problema nos dice que se tienen tres barras de oro con sus respectivas leyes y sus respectivos pesos. Nosotros construimos nuestro cuadro de datos, donde se especifica en cada columna ley, peso y metal fino. Escribimos la ley en el orden en que están, 0,950, 0,850 y 0,750. De la misma manera sus pesos, 700, 900 y 400. Obtenemos un peso total de 2,700, 900 y 400. Ahora, sabemos que la ley es igual a metal fino sobre peso total. En nuestro primer caso la ley sería 0,950, metal fino sobre 700. Luego el 700 pasa a multiplicar al 950 y me da 665 gramos de metal fino para la primera barra. Para la segunda barra será el mismo procedimiento. 0,850 por 900 me da 765 gramos. Finalmente 0,750 por 400 me da 300 gramos de metal fino. Sumamos los subtotales de metal fino, 665, 765 y 300 obteniendo un peso de metal fino de 1730 gramos. Y solo nos queda hallar la ley final, que es igual a 1730 gramos de metal fino, que en este caso es oro puro, sobre un total de 2000 gramos, obteniendo una ley de 0.865. 0,865 o 0.865 y de manera similar tenemos nuestro segundo problema con tres leyes específicas y tres respectivos pesos. Así tenemos las leyes 0.85, 0.725, 0.800 y los pesos son 1000, 1200 y 800 gramos respectivamente. Y multiplicamos en este caso el primero con el primero, es decir la primera fila. 0.825 por 1000, 825, 0.725 por 1200, 870 y 0.800 por 800 me da 640, obteniendo 2335 gramos de metal fino. Y un peso total de 3000 gramos de metal fino, y con estos valores calculamos la ley final que es 2335 gramos de metal fino sobre 3000 gramos de metal fino. Que es el peso total, obteniendo una ley de 0.778 gramos de metal fino sobre 3000 gramos de metal fino. En este problema tenemos una pulsera de oro de 16 kilates que pesa 24 gramos y nos pide calcular el precio dado que el gramo de oro puro es 62 soles y el del metal ordinario es de 4 soles. Bien, tenemos que la pulsera es de 16 kilates y vamos a calcular la ley en kilates. La ley dice kilates, en este caso 16 sobre 24, que simplificados me da 2 tercios, es decir 0.667 si dividimos 2 entre 3. Ahora respecto al peso tenemos 24 gramos, sabemos que la ley es en fracciones 2 tercios, ya que es igual a oro puro, metal fino sobre el peso total. En este caso el peso total es 24 gramos, luego el 24 que divide pasa a multiplicar al 2 tercios, 24 por 2 es 48, entre 3 es 16. Luego la cantidad de oro puro, luego la cantidad de oro puro es de 16 gramos, como el total es de 24, quiere decir que la diferencia de 24 y 16 será de metal ordinario. 24 menos 16 igual 8, luego como sabemos que 16 gramos es de oro puro y el gramo vale 62 soles, multiplicamos 16 por 62, más los 8 gramos de metal ordinario por su valor 4 soles, obteniendo un total de 1024 soles. En este problema tenemos 450 gramos de oro puro, que se van a fundir con 50 gramos de oro puro, observándose que la ley se incrementa en 0.02 y nos piden la ley de aleación inicial. Tenemos entonces la ley de aleación inicial que era x gramos de oro puro sobre el peso total que es 450 gramos, luego el 450 que está aquí divide pasa a multiplicar la ley, donde queda x gramos de aleación inicial que es 450 gramos de aleación inicial que es 450 gramos de aleación inicial que es 450 gramos de aleación, ahora la ley inicial se incrementa en 0.02 cuando la cantidad de oro puro aumenta 50, por eso escribimos en el numerador x más 50, y de la misma manera el peso total es 450 más 50 es decir 500 luego el 500 que está que divide pasa a multiplicar a los dos términos del primer miembro entonces ya 500 por ley 500 ley más 500 por 0.02 es 10 igual a x aquí el x lo reemplazamos ya por su valor anterior que es 450 ley más 50 luego el 450 ley del segundo miembro pasa a restarse con el 500 ley del primer miembro de la misma manera que el 10 pasa con menos 10 al segundo miembro y así tenemos que 500 ley menos 450 ley me da 50 ley y el 10 que pasa restando al 50 sería 50 menos 10 es 40 luego la ley es igual el 50 que le está multiplicando pasa a dividirse del 40 y así me queda 40 sobre 50 que dividiendo me da 0.800 como ley inicial cuando sea 1.000